Hola amigos, ¿cómo están? En esta ocasión voy a hablar de un tema muy muy interesante para unos y para otros les causa un poquito de miedo y de pudor. Y es que la palabra swinger es algo que en estos tiempos está renovando a muchísimas parejas. Si bien es un concepto que ya existe desde hace muchos muchos años, sabemos que la sexualidad ha sido un tema tabú a través de muchos años y no ha dejado de serlo. Entonces con este tema de swinger pues todavía vamos a traer más tabú. La sociedad nos ha inculcado que una vida monógama es lo normal, pero ¿realmente será lo normal? Bueno, aquí vamos a ver todo lo que es el ambiente swinger. Vamos a empezar qué es una pareja swinger. Básicamente es una persona que está en unión, un matrimonio, que tienen una relación formal y ambos hacen el mutuo acuerdo de mantener relaciones íntimas, o sea sexuales, con otras parejas. En este tema de las parejas swinger hay un punto muy muy importante. Solamente existe exclusividad amorosa entre la pareja, pero no sexual. Muchas personas tienen la duda de cómo se origina este ambiente swinger. ¿De dónde viene? Y bueno, leyendo un poquito de información encontré que empieza más o menos de la década de los 40 a los 60. ¿Dónde creen? Pues en Estados Unidos. ¿Dónde más iba a ser, verdad? Todo esto empieza cuando agrupaciones de militares en Filipinas se reunían en ciertos clubs y hacían dinámicas que llamaban intercambios de esposas. Cada quien ponía en un sombrero las llaves de su habitación, las revolvían y conforme iban sacando la llave era en el cuarto que se iban a quedar obviamente con la esposa del militar que les tocaba. Este juego lo llamaban el juego de sombrero y era la forma en que se distribuían las mujeres. Con el tiempo las reglas fueron cambiando y se fueron modificando, sin embargo nunca se dejó de hacer esta práctica. Después llegan los hippies y llegan a revolucionar todo este tema de los swingers, pero cabe destacar que no precisamente empezó con el mutuo acuerdo de la pareja, tanto del hombre como de la mujer. Entonces creo que por ahí se obligaba un poquito a la mujer. Entonces la mujer era un poquito obligada y sometida hasta el día de hoy que han ido cambiando las reglas y obviamente en estos tiempos la que lleva el mando de una relación o estilo de vida swinger es la mujer. Ser swinger es un modo de vida, tiene sus propios vocabularios, sus propias reglas y su propia etiqueta. Ser swinger es una tendencia de vida alternativa. Muchas personas se preguntan si es bueno o es malo tener este estilo de vida. Lo único que yo te puedo decir es que es una alternativa segura de conseguir variedad sexual en la pareja y es que este ambiente swinger se puede decir todavía en estos tiempos que es un secreto a voces y no te imaginas la cantidad de personas que pertenece a este estilo de vida. Nunca sabemos si nuestro jefe, nuestra vecina, nuestro compañero o compañera de trabajo pertenece a este mundo. Lo cierto es que existe en todos los lugares del mundo y en cada estado vas a encontrar un club swinger. Como ya lo dijimos, ser swinger es un intercambio de pareja. Pero no solamente eso, existen diferentes tipos y enseguida te voy a nombrar algunos. El primero es el que la mayoría conocen y la mayoría practican que es el intercambio completo. O sea que sí o sí se intercambian las parejas para tener intimidad sexual. El siguiente se llama intercambio simple. Y ojo porque este te puede llamar la atención. Si te llama la atención todo este mundo pero aún no estás seguro, el intercambio simple es una buena alternativa porque solamente vamos a intercambiar besos y caricias. Nada más no se va a llegar a la relación sexual. Luego de ahí siguen los que no son swingers pero han ido a ver o andan por ahí investigando y a este tipo de personas se les llama simplemente vainilla. Y bien, si este tema es muy extenso voy a tratar de darte lo más de información para que aclares muchas de tus dudas. Vamos a seguir con las denominaciones y el lenguaje que usan en este ambiente. Vamos a iniciar por el más normal y el que todo mundo conoce. Como ya se los expliqué, la denominación de pareja swinger es esa pareja estable donde intercambian para tener relaciones sexuales. La siguiente denominación es llamada pareja liberal. Y en esta no necesariamente son una pareja estable como la pareja swinger. Pueden ser simplemente amigos o novios y son libres de hacer lo que quieran. Por eso se les llama pareja liberal. Seguimos con las personas que solamente son single. Y esto puede ser una chica o un chico que esté en el ambiente obviamente disponible para entrar en algún tipo de relación que la mayoría de las veces son tríos. Seguimos con las mujeres que van solas, sin parejas. A estas se les llama unicornio y solamente están abiertas a mantener relaciones sexuales con parejas. O sea que las chicas unicornio van a tener tríos. Seguimos con este término que me parece muy chistoso pero existe y se llama el bi curioso. ¿Sabías qué es esto? Son personas que tienen como esta necesidad de descubrir más su sexualidad obviamente que con personas de su mismo sexo y con diferente sexo. Entonces andan por ahí descubriendo a ver qué les gusta. Sigo con los bisex. Y como su nombre lo dice son personas bisexuales. El siguiente término me da mucha risa porque simplemente no me imagino así. Pero así se lee. No sé si así se pronuncia. Te dice bukake. Y básicamente es la mujer que recibe múltiples eyaculaciones sobre su persona. Muy extremo, ¿verdad? Pero creo que nada más extremo como el gangbang. ¿Has escuchado hablar de esto? Es una práctica sexual donde una mujer recibe múltiples penetraciones de más hombres. Entonces es uno, bueno más bien una mujer que recibe de todos. Terminamos con estos tipos de denominaciones. Existen muchos más pero bueno, te traje en esta ocasión los que fueron más importantes para mí. Y voy a finalizar con una serie de tips que te pueden ayudar si a ti o a tu pareja te interesa este mundo de los swingers. Unos pequeños consejitos que sé que te van a ayudar muchísimo. Tip número uno. Tienen que ser sí o sí de mentalidad abierta y también tienen que tener bajo control todas sus emociones. De esta manera va a ser mucho más fácil que se empiecen a meter en todo este mundo. Tip número dos. No lo hagas por compromiso. Por compromiso con tu pareja o por compromiso con otras parejas. Sí o sí lo tienes que hacer porque a ti te nace y a ti te llama la atención. Número tres. Debes aceptar el no. No es no. Tanto de tu pareja como de otras parejas. No puedes estar rogando ni diciendo porque va a hacer que esto sea un ambiente algo incómodo. Siguiente tip muy muy importante para las parejas es algo que se llaman códigos con palabras que se establecen entre las parejas para que en el momento en que ya no quieran continuar o se sientan incómodas alguna palabra clave o algún movimiento que puedan hacer para que la otra persona esté consciente y sepa que hasta ahí van a llegar. Último tip muy muy importante y es que antes de meterte en todo este tema de Club Singer si tienes que establecer comunicación con tu pareja tienes que hablarlo y sobre todo establecer reglas antes de qué es lo que sí pueden hacer y qué es lo que no pueden hacer para cuando ya estés a la hora de la hora del cuchiplancheo no haya malos entendidos. Si te ha gustado este tema te quedan algunas dudas te gustaría que te hablase de otro tema por favor déjamelo aquí en comentarios regálame un like y comparte y por último este vídeo va con una dedicación especial para Luis Antonio de Iztapalapa. Besotes recuerda que yo soy Lili Rocha y cada semana te estaré hablando de un tema muy muy interesante hasta la próxima chau